Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Que ese día de llegar De idea de mucho que me gusta Si lo gay me gusta obtengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y que un día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí Y que no descansarías de que seas mío nomás Pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya Y mío tú seré tuya Gracias.